Y del corazón de Sudamérica Vengan, vengan todos, vengan, vengan todos, vengan todos a bailar con nuestro ritmo La banda ya está tocando, el ritmo ya está sonando, y todos vienen bailando a gozar con nuestro ritmo Con el sabor de la banda y música tropical, ahora con los dos bonitos vamos todos a bailar Vengan, vengan todos, vengan, vengan todos, vengan todos a bailar con nuestro ritmo Vengan, vengan todos, vengan, vengan todos, vengan todos a bailar con nuestro ritmo Agarra bien tu pareja, muy fuerte por la cintura, y vámonos de ladito bailando con sabrosura Hagan una rueda en medio, y ruévanse pa' todos lados, que no queden ni un espacio donde no se esté bailando El sabor, viene de la colonia Juárez De la Pacho Madero Ah, de la Pacho Madero Arriba, vamos a hablar Vengan, vengan todos, vengan, vengan todos, vengan, vengan todos a bailar con nuestro ritmo Agarra bien tu pareja, muy fuerte por la cintura, y vámonos de ladito bailando con sabrosura Con el sabor de lavanda, y música tropical, ahora con los dos bonitos vamos todos a bailar Directamente de la panza de su mamá Claudio Y mi papá también No, de tu papá de otra parte Tienes Pacho Barrasa, no se aguanta ¡Adiós! 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 ¡Al caral! ¡No es Sudamérica! ¡Fue de aquí en la Pacho y Valero! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan! ¡Vengan todos!